La información nos lleva a China, donde el gobierno prohibió a sus aerolíneas que paguen las cuotas de emisiones de carbono que exige la Unión Europea. La Administración de Aviación Civil China notificó la decisión a las compañías del sector. Advirtió que analizará la adopción de medidas para proteger a sus intereses. Recordemos que la normativa de la Unión Europea establece que las aerolíneas tendrán que pagar a partir del 2012 por cada tonelada de dióxido de carbono extra que emitan en rutas con origen o destino en la Unión Europea. China considera que estas tasas van contra la legalidad internacional. El organismo de aviación chino también informó que las aerolíneas tampoco están autorizadas a aumentar sus previos sin previo permiso del gobierno.